Con el auspicio de Ecomaderas Tienda y farmacia Quellón Farretería Carlitos El Quellonino.cl Cable Sur Nueva app Canal 2 disponible en Play Store Presentamos Canal 2 Noticias Como están? Como siempre un gusto estar nuevamente junto a ustedes Una semana más le acompañamos con información a través de Canal 2 TV Quellon Comenzamos de inmediato con las noticias que marcan la pauta Comunal, Provincial, Regional y también Nacional a través de Canal 2 TV Quellon En la Plaza de los Caciques en nuestra comuna en pleno centro Se realizó un nuevo operativo de examen de toma de PCR Realizada por los funcionarios del Departamento de Salud Municipal de nuestra comuna En conjunto con la Ceremi de Salud Más detalles vamos a conocer en este siguiente informe Ponga mucha atención Temprano por la mañana se instaló el furgón de toma de muestras de COVID-19 Perteneciente al Ministerio de Salud en la Plaza de los Caciques Allí, junto a profesionales del Departamento de Salud Municipal de Quellon Realizaron un operativo de toma de exámenes PCR Que fue coordinado con el Servicio de Salud de Chiloé Operativo fácil, gratis y sin mayores requisitos Solo acudir con la cédula de identidad La idea de estos operativos preventivos es poder detectar a tiempo algún contagio de COVID-19 Y realizar la trazabilidad correspondiente en caso de algún caso positivo Hola, buenos días Bueno, este es un operativo que se coordinó con el Servicio de Salud Ellos se trasladaron hasta nuestra comuna Para poder realizar este operativo preventivo En donde nos instalamos acá en Plaza de los Caciques Para poder convocar a la mayor cantidad de personas posibles Que se quieran tomar este tipo de examen Que es preventivo, es sin requisitos Solamente con el carnet de identidad Bueno, que mejor, cierto, que sea un examen gratuito Y que la gente pueda acceder en forma rápida Y en forma oportuna, digamos Para poder tener un resultado oportuno de lo que es también el COVID-19 Estamos en una operativa acá Ahora sí nos apoya la Ceremi con su móvil Y estamos trabajando para poder generar más tomas de PCR Y gente que está sintomática Y obviamente, cierto, detectarlo en forma precoz y oportuna Que John continúa en fase 3 Y existe preocupación por parte de las autoridades Ya que se ha detectado un importante número de personas Que no respetan las medidas sanitarias en espacios públicos Lo que se ha visto reflejado principalmente En las cifras de contagios activos Que aumentan en la comuna Por eso, autoridades insisten en el autocuidado Ya que es la única manera de evitar que nuestra comuna pase a fase 2 Y las medidas restrictivas aumenten Sí, mira, siempre el llamado, digamos Es que estamos en una fase Que es 3 Que nos permite algunas cosas, libertades Como ir a la playa Como ir a la playa Como juntarnos en domicilio Pero siempre con las medidas de seguridad O sea, no podemos, digamos Estar sin distanciamiento Sin uso de la mascarilla Sin lavado de manos frecuente Pero eso la gente de repente no lo entendemos Ya no lo entiende Y finalmente, cierto, genera que Que haya un pic de contagiados Este fin de semana Tuvimos aproximadamente 14 casos Ya vamos a, obviamente, cierto Para poder, digamos, generar que esto se reduzca Tenemos que seguir las medidas Y volver atrás es fácil Pero lo importante es mantenerse Y mantenerse es lo complicado Y cómo mantenerse con la responsabilidad De todos nosotros Poder, digamos, cumplir, digamos Con el objetivo que llama a este virus Digamos, de mantenernos un poco aislados A través de la mascarilla y el distanciamiento Muy buenos días Ya estamos trabajando en Salud Municipal En conjuntamente con la Seremia de Salud En este dispositivo que llegó hasta Quellón Para hacer testeos de exámenes PCR Que es importante Que son preventivos Y voluntarios para la comunidad de Quellón Está desde las 10 de la mañana Se había informado a través de las redes sociales Radio también Y ha llegado harta gente Para hacer en forma voluntaria Su examen Así que eso se agradece Porque cuando más testeemos Y podemos identificar Porque hay personas que son asintomáticas No tienen síntomas Pero eso nos ayuda a prevenir Y es para un cuidado Para la familia Para las mismas personas Para los amigos Por lo tanto Vamos a seguir haciendo estas actividades De aquí También se van A Curanue Donde hemos estado con el equipo De salud municipal Ha hecho un gran trabajo 24-7 No han descansado Se van a ir al sector de Curanue Como dije anteriormente Pero hemos estado en Yaldá En Auchac En Compu En distintos sectores La parte urbana también Para seguir testeando Y tratando de pesquisar Personas que son asintomáticas Pero lo principal aquí El autocuidado La responsabilidad Todas las medidas También le pedió A las instituciones Que hacen la fiscalización Armada Autoridad sanitaria Carabineros Que ayudemos en el comercio En los protocolos Que vean Cómo se están trabajando Haciendo los protocolos También en restaurante Y café Porque nosotros queremos Seguir en fase 3 Pues estamos preocupados Como tú bien dices Que hay un aumento De casos Y el equipo de salud Ha estado Raudamente Haciendo la identificación La trazabilidad La orientación El seguimiento Para que podamos controlar Estos aumentos de casos En estos días Lo bueno sí Es que son puros contactos Estrechos De los positivos Por lo tanto Es algo que se puede prever Pero Sabemos que El gran talón de Aquiles Hoy día Que le hemos dicho Al Ministerio de Salud Son los retrasos En los exámenes De los resultados De los PSR Lamentablemente Los laboratorios Están colapsados Y le hemos pedido Al gobierno Que coloque más inyección De recursos Para ello Vea una estrategia Para poder abordar Esta temática Y obviamente Que puedan disminuir Los días Para que de esa manera Se pueda hacer Mejor la trazabilidad Y bueno Pero agradecemos De la Seremia de Salud Que se esté acá Con este dispositivo Para hacer Esta toma De muestras De exámenes PCR En forma voluntaria Y ha llegado Mucha gente Lo que estábamos viendo Los operativos De toma de exámenes PCR Hasta el momento Habían tenido Poca concurrencia Sin embargo Con el paso De los días Y el aumento De los casos activos La población Ha optado cada vez Más por participar De estos mismos Por eso Desde el Departamento De Salud Municipal Se comprometen A continuar Realizando La toma De exámenes PCR En las próximas semanas Y refuerzan Las medidas De autocuidado Que son tan importantes Solo así Podemos evitar Pasar a fase 2 En la comuna De Quillón Sin duda Son importantes Estos operativos Y que la gente Participe Muy buena convocatoria Tuvo el día de hoy Hay gente que estuvo Esperando Pero hay un compromiso También De parte de la Redatención Primaria De Salud De generar Durante esta Y la otra semana También otros operativos Así que muy Pero muy atento También a la página Del Departamento De Salud Municipal De la Comuna De Quillón En Facebook De Sam Quillón Está toda la información Que también se va a compartir De manera oportuna Y también a través De las radios Locales Lo invitamos Lo invitamos a estar atento Y participar también De los operativos Que se vengan De aquí en adelante Hasta que termine este año Ya estamos en diciembre Vamos a otras informaciones Queremos contarles Que con una ceremonia Diferente a los otros años Así vivieron los bomberos De nuestra comuna De Quillón El aniversario 94 años de vida De la institución En la comuna De Quillón Este año Solo con una solemne Ceremonia Se realizó En el fronte Del cuartel general Con todos los protocolos Sanitarios Dada a la pandemia Del COVID-19 Más detalles En este informe La tarde del viernes En dependencia Del cuartel general Del cuerpo de bomberos De Quillón Se conmemoró El aniversario Número 94 De la institución En la comuna Con un solemne acto Realizado bajo Estrictos protocolos Sanitarios Por la pandemia Y que contó Con la presencia Del alto mando De la institución Voluntarios Y autoridades De la comuna La actividad Que fue encabezada Por el superintendente Del cuerpo de bomberos Se realizó En el exterior En el frontis Del histórico cuartel Saludar A todo el voluntariado Del cuerpo de bomberos Voluntarias y voluntarias Oficiales generales La verdad Que una ceremonia Distinta En los años Que tenemos No nos habíamos acordado Algo así Así que hicimos Algo muy significativo Citando A muy pocos voluntarios Pero si Con las mismas ganas De siempre De servir a la comunidad Nuestro voluntariado No por eso No ha dejado De capacitarse De manera online Haciéndolo Cada fin de semana Y siempre tratando De cumplir al 100% De acuerdo A las necesidades De nuestros vecinos Cuando así Nos requieren Así que nada Into a seguir trabajando Al voluntariado De forma Siempre Con todo lo que tenemos Con todo lo que tenemos De nosotros Para servir A nuestra comunidad Y a nuestros vecinos Ya son 94 años Desde que se forjó Se fundó La primera compañía De Quellón Hombres En tiempos difíciles Que lograron Visualizar Que se necesitaba Este voluntariado Así que Solamente Son parte De nuestra historia Y de una bonita historia Porque han pasado Muchas generaciones Donde se han ido Capacitándose Implementándose Muchas veces Con recursos propios Para poder tener Lo que tienen Cuarteles Carros mayores Y todo lo que Está a disposición Para servir A nuestra comuna De Quellón Así que Sin duda alguna El saludo Hoy día Que estuvimos acá En una ceremonia Muy sobria Pero obviamente Muy significativa Por los tiempos De pandemia A todos los oficiales A todos los voluntarios Y sus familias Porque hacen una gran labor Una gran labor Con un gran compromiso Hacia nuestra comuna De Quellón Y día a día Se siguen capacitando Para estar preparados En las emergencias Y las urgencias Y sin duda alguna Es una institución Muy querida por nosotros Así que Por eso estamos acá Hoy día Acompañándolos Año a año Como hemos venido haciendo En este nuevo aniversario Felices 94 años Bomberos de Quellón Y toda su familia Una institución Que durante los últimos años Ha sido beneficiada Con grandes avances Como lo son La construcción Del cuartel De la tercera compañía Y de la segunda compañía Así como también La incorporación Del moderno material mayor Que está a disposición De la comunidad Ante eventos de emergencia Ahora El gran desafío Para los bomberos Es la reposición Del cuartel general Que con los años Ya se ha ido deteriorando Y para ello El alto mando Y autoridades De la comuna Ya realizan gestiones Que permitan Poner en marcha Un proyecto Que les permita Contar con un nuevo Cuartel general Y por ahora Los voluntarios Siguen al servicio De la comuna Cumpliendo 94 años De vidas De esta noble Institución En Quellón Nos unimos Como medio De comunicación A este fraterno Saludo De parte De todo el equipo A los bomberos De nuestra comuna Que hacen sin duda Una tremenda Labor Vamos a otras Informaciones Con el control De ingresos Y todos los protocolos Sanitarios Por el COVID-19 Se realizó En nuestra comuna La Expo Joven Emprende Organizada por La Oficina Municipal De la Juventud Todo un éxito Aseguran desde La organización De una feria Que permite A los emprendedores Y emprendedoras Mujeres de nuestra comuna Mostrar sus productos A toda la comunidad Una oportunidad Para mostrar De manera presencial Sus productos Ese es el objetivo De la Expo Joven Emprende Segunda versión Que se realiza Ya que aseguran La primera Fue todo un éxito Organizada por La Oficina Municipal De la Juventud Y realizada A un costado Del gimnasio fiscal Con todas Las medidas sanitarias Por la pandemia Y controla El ingreso Un evento En el que 30 mujeres Emprendedoras Muestran sus productos Algunos de creación Propia Otros Otros como Una oportunidad De comercialización Esta es nuestra Segunda versión De la Expo Joven Emprende Fue todo un éxito Igual que la primera Esta vez Al aire libre Y controlando El ingreso Fue el protocolo COVID Esta es una Feria Una expo Femenina Aquí participaron Solamente mujeres 30 Emprendedoras Bueno esto nace El año pasado Con un grupo De emprendedoras Que tuvieron la iniciativa De hacer esto De llevar Como te decía Lo digital A algo más cercano Y bueno Con lo de la contingencia Ahora Se nos hace Sumamente importante Poder seguir apoyándola Así que ampliamos Esta una agrupación De mujeres Así que Pretendemos Volver a hacerlo En un espacio abierto Y poder Invitar a más mujeres Con sus emprendimientos A participar Así que esperamos Que esto se mantenga Durante el tiempo Y que no caiga Porque el comercio Es algo que sostiene También nuestro país Nosotros comenzamos El año pasado Un poquito más de un año Ya llevamos Partió todo A raíz de un accidente Que yo tuve Y que encontré Una enfermedad degenerativa En mi columna Y no pude trabajar Entonces desde ahí Nació New Cosmetics El poder sustentar La casa Sin tener que salir de ella Comencé con las redes Sociales Y mi primera expo Fue una Expo Joven Emprende Que fue la primera Del año pasado Y esta segunda exposición Quisimos juntarnos De nuevo Y poder mostrar A pesar de la pandemia Poder mostrar Los productos Que nosotros tenemos Que son todos Yo los traigo Desde Miami Son todos Productos originales No dan alergia No dan ningún tipo De problema Dentro de Lo que es el rostro Y bueno Quisimos participar Nuevamente Hoy ha sido un éxito Hemos tenido Muchos expositores Con nosotros Que son amigos Y conocidos Nosotros hicimos Un llamado Desde que supimos Que iba a ser la expo Y bueno Han llegado todas Nosotros bajamos Todos nuestros precios Cuando son expo Para que la gente Pueda venir Pueda probar Nuestros productos Pueda ver la calidad De nuestros productos Y bueno Hoy no fue la excepción No nos decepcionaron Estuvieron todos aquí Y también nosotros Personalmente Hicimos una expo online Para que las chicas De Castro De Alcahu Y Chonchi También pudieran comprar Y nosotros el día lunes Entregárselos a domicilio Porque contamos Con nuestro furgón Entonces Ellas también pudieron Participar dentro De la exposición Estas emprendedoras Han debido incursionar En las ventas A través de internet En plataformas digitales Dada la pandemia Sin embargo Se hace necesario Mostrar de manera Presencial sus productos Sobre todo Para llegar a ese público Que no domina Al 100% Las compras por internet La mayoría son Emprendedores digitales Pero a la vez Hay mucha gente Que no tiene acceso A internet Y no sabe ocupar Las plataformas Que les gusta ver Y comprar De forma presencial Así que por eso Nosotros hoy día Nos instalamos acá Agradecida también De la convocatoria Mucha gente Vino hoy día Esperamos poder hacerlo pronto Y nada Pues contentos De esta actividad Contenta en lo personal También de poder ayudar A las emprendedoras A los comerciantes Las comerciantes En este caso De que productos De esta pandemia Bajaron notablemente Sus ingresos Aquí hay mujeres Que mantienen Sus hogares solas Estudiantes Que pagan su arancel De acuerdo a lo que venden Por internet Así que contentos Desde ropa Pasando por cosmética Planta, joyería E incluso artesanía De producción propia Una gran variedad De productos Dieron vida A la Expo Joven Emprende Un encuentro Que las participantes Ya esperan Se pueda realizar Una nueva versión Han mermado también En sus ventas Y muchas han tenido Que emigrar también A las redes sociales Pero hay gente Que no maneja Las redes sociales Y puede asistir A estos espacios públicos Donde también pueden Ver los productos Y llevarse algo Para también quizás Regalar O algo para Regalonearse Por sí solo Así que muy bien También por las iniciativas Que se están generando Y esperamos Y esperamos Que sigan Realizándose más Con todos los protocolos Sanitarios correspondientes Nosotros Hacemos una pausa comercial Y a la vuelta Estamos con más informaciones Aquí en Canal 2 TV No se vaya Porque tenemos más informaciones Que ha marcado La pauta comunal Provincial Regional También nacional Por Canal 2 TV Estamos de vuelta Después de la pausa comercial Continuamos con informaciones Bueno Quiero contarles Que el pequeño Ian De tan solo Un año Y dos o meses Sufrió Un grave accidente Doméstico Usted conoció Un poco de su historia El día domingo También en una transmisión De último minuto De nuestro canal Bueno Quiero contarles Que él se quemó Con agua hirviendo Y debió ser trasladado De urgencia Primeramente Hasta el hospital De Castro De Castro A Puerto Montt Y de Puerto Montt A Santiago El pequeño Se mantiene hospitalizado Con ventilación mecánica En el hospital San Borja Y la familia Solicita ayuda Para poder salir Adelante De este complicado momento Sabemos que La salud Salir de nuestra comuna Es muy complicado Alojamiento Y todo lo que requiere El tema médico También Conlleva Gastos económicos Y es por eso Que la familia Pide ayuda Vamos a ver La siguiente nota Ponga atención Con quemaduras severas En alrededor De un 70% De su cuerpo Resultó un pequeño Residente En la comuna De Quellón Tras un accidente Casero Con agua hirviendo Ocurrido Ocurrido durante Este fin de semana Tras un breve descuido El pequeño De apenas Un año Y dos meses Intentó alcanzar Un recipiente Con agua hirviendo Que estaba Sobre una mesa Dándosele vuelta En el sector Del rostro Tórax Y extremidades Lo que le provocó Serias heridas Al llamado De la ambulancia Los familiares Aseguran Que no había Disponibilidad Para el traslado Por sus propios medios Y siendo ayudada En el camino Por otras personas La madre Logró llegar Al centro asistencial Mire yo Como estamos En la isla Uno se olvida Del toque de queda Así que Nosotros llamamos Como que se llama Taxi Y de repente Un amigo De mi esposo De mi pareja Que le dijo No, si amigo Es toque de queda Así que hasta ahora No hay nadie Así que En ese caso Llamamos Como le digo A emergencia Y no No hubo No hubo solución Porque si no Ellos habían llegado aquí En la casa de mi hija Y no llegó nadie Así que Igual No sé No tuvimos esa ayuda Para él Tiene la carita quemada Tiene su ojito quemado La gargantita La parte del oído El pecho Y la espalda O sea Prácticamente Sí Así le dijeron Que era del 100 Tiene como 70% quemado 70% de su cuerpo quemado Él es una luz para nosotros Porque él es una alegría Donde va Él es activo Es cariñoso Es un payasito chiquitito Un amor Mi vida Pasamos un momento muy difícil Que era lo más terrible Que mi hija Mi nieta Se le dio Como un ataque No podía No tenía fuerza Para hablar No tenía fuerza Para llamar Y yo le pedía Que se calmara Porque el niño Se sorprendía Más Más lloraba Más gritaba Era un momento De locura Que pasó Y no hallábamos Cómo hacerlo Y después Yo salía Con el niño afuera No había nadie Y así Estábamos Llamando Y ella trató De llamar a su mamá Para que eso De allá Su mamá Llamara Colectivo Algo Algo Con ayuda De cualquier forma Que hubiera sido Pero hubiera sido Bienvenido Para nosotros En el momento oportuno Porque estábamos Desesperados Estábamos Que no hayábamos Que hacer Desde el hospital De Quillón El menor Fue derivado Al hospital Doctor Augusto Rífar De Castro Donde fue sometido A una serie De aseos quirúrgicos Iniciales Sin embargo Dada la gravedad De sus quemaduras Y la imposibilidad De una atención Más especializada Dentro de la isla De Chiloé Se decidió Trasladarlo Hasta el hospital De Puerto Mont Donde finalmente Y dada la gravedad De sus quemaduras Debió ser trasladado Hasta el hospital San Borja En Santiago Mientras la familia Realiza una campaña Para costear los gastos Y ver La posibilidad De que el padre También pueda viajar Hasta Santiago A acompañar a su hijo Y a su pareja Me atrevo A pedir a gente Que Bueno La persona Que tenga Que vea esta situación Porque es para ellos Es para mi hijito Yo sé que en este momento Él no necesita nada Ahora Pero sí sus pañales Y sus toballitas Y ella De lugar que esté Igual va a tener que comer Va a tener que movilizarse Y es para eso Su ayuda Todo lo que venga Va a ser bien recibido Y agradecido Antes de nada Ella tiene una cuenta Ruth ahí Que la puso Quiero agradecer A todas las personas Que ya a mi hijita Le han depositado Le han ayudado En oraciones En todo eso Le doy gracias Porque ella En este momento Ella me dice Mamá Me están llamando Me están depositando Me están Están pidiendo oración Por mi hijo Y antes Ahora en este momento Le agradezco A cada una De esas personas Que ya están Apoyando a mi hijito Y muchas gracias Por su comprensión Porque es un momento Difícil Y va a tener Para harto rato Me dicen igual ¿Qué pasó con las respuestas Por parte de los organismos De emergencia? El Ministerio Público De Quellón Abrió una indagatoria penal Para determinar Lo que pasó Estandose a la espera De los informes médicos Del menor Yo agarraba Caminaba Corría por la calle Por si alguien Me podía auxiliar Porque el nieto Lloraba La hija Lloraba Gritaban Ambos los dos Y no se nos hizo Presente A ninguno En el momento Íbamos luchando Y llego A Carabinero Y había un caballero Que iba saliendo De la tenencia Y ese caballero Supuestamente Se iba a casa Y cuando vio Que nadie Hizo salir Me cerró La puerta El oficial Que estaba Me dijo ¿Qué podemos hacer Nosotros? Haga los medios De irse nomás Según información De la Corporación De Ayuda al Niño Quemado Coaniquem Una de las causas Más comunes De quemaduras En niño Es con agua hirviendo Y en alrededor Del 90% De los casos Ocurre en su propio hogar De hecho Alrededor del 50% De las quemaduras Ocurre cuando se vuelca Un contenedor De agua caliente Como por ejemplo Una taza Para quienes Deseen colaborar Con esta familia Lo pueden hacer Mediante la cuenta Ruth 20409 283 Guión 4 Que pertenece A su madre Evelyn Jorget Love Cayun O bien a la cuenta Ruth 20409 290 Guión 7 Que pertenece A su padre Andrés Elías Marimán Marimán Ahí estaba Esa nota Del pequeño Ian Le enviamos Un fuerte abrazo A la familia Todas nuestras energías Quienes son creyentes La familia También lo decía En el contacto Que tuvimos el día Domingo Con nuestro colega Eduardo Burnes Quien entrevistó A la familia Hay gente Que también Quizás no puede dar dinero Pero sí En sus oraciones Gente que es creyente Puede también Pedir Por la salud Y la recuperación De este pequeño De tan solo Un año Y dos meses Los números de cuentas También están en las redes sociales Para que usted Pueda apoyar También Sabemos que La salud De nuestro país En temas médicos Es complicado Los pilló Y nos decían También la familia Muy internamente Los pilló En un mal momento económico Y nadie se espera Algo como Un accidente como este Que también Afecta a todos Y yo creo que usted También Amigo Amiga televidente Que tiene hijo Que tiene sobrino No le gustaría Vivir una situación Como esta Así que nuestra solidaridad Todo nuestro Nuestro empuje Toda nuestra fuerza También para toda La familia Del pequeño Ian Nosotros tenemos Que continuar Con informaciones Queremos contarles Que comenzó El proceso De expropiación Para la ejecución De las obras Complementarias Del nuevo hospital De nuestra comuna Sin embargo A raíz de la poca Información oficial De los vecinos Cercanos Al sector Afectado Solicitan Una reunión Con las autoridades Pertinentes Para aclarar Algunos puntos Y resolver Dudas Respecto A este importante Proceso Más detalles En este siguiente informe Se enteraron Por la prensa Según dicen El proceso De expropiación Respecto A los terrenos Destinados A la implementación De las obras Complementarias Del nuevo hospital De Quellón Ya fue confirmado A través de un comunicado En el diario oficial A fines de octubre Sin embargo Los vecinos afectados Principalmente Quienes residen En Avenida La Paz No habían sido informados De las etapas Y todos sus detalles Por eso Tras la solicitud De vecinos Y autoridades locales Profesionales De la división Provincial Del servicio De vivienda Y urbanismo Llegaron hasta Quellón Para reunirse Con los propios Afectados Y así informarles Sobre cómo se realizará El proceso De expropiación Términos legales Pagos Fechas Etcétera Estamos realizando Una reunión Informativa Con los vecinos Afectados De Avenida La Paz Del proceso Expropiatorio Del hospital De Quellón En el cual Se les informó Las etapas De lo que viene Esta reunión Responde A una Consulta Que se hizo En la reunión De consejo Regional Y se nos planteó De que los vecinos Estaban desinformados Así que Generamos Esta pequeña reunión Con ellos Para informar De cuál es el proceso Que viene En lo que estamos Una compensación Monetaria Se les va Hoy día Andan los peritos Trabajando Se contratan Ciertos Peritos Externos Al servicio Para generar Una imparcialidad En los precios A Compensar La petición Del alcalde Solicitó Que pudiéramos Entregarle La información En este caso A los 13 vecinos Que están involucrados En lo que es La apropiación De parte De sus propiedades Para hacer más expedita El acceso Hacia el hospital Que se está En plena construcción Es muy importante Porque hoy día Los vecinos Necesitaban Esta Esta información Hoy día Acudieron a este lugar Para que ellos Puedan informarse En realidad Hacer sus preguntas Y hacer también Muchas aclaratorias De parte Del Servio De lo que significa Esta apropiación Quiero agradecer Que se haya dado Esta reunión Con los vecinos Para que sepan Cómo va a ser Este proceso De expropiación Los metros También Los pagos Las etapas El calendario Algo que no teníamos Información Y obviamente Hay que Transparentarla Pero también La buena noticia Que está hoy día Ya a través Del diario oficial Este proceso De expropiación Que está aprobado Pero obviamente Tienen que conocerlo Los vecinos Para poder ir En apoyo de ellos Y que es responsabilidad Netamente Del Ministerio Vivienda Urbanismo Y Servio Reunión De carácter Informativa Que permitió Transparentar Los detalles Acerca del Programa De expropiaciones Respecto De los terrenos Destinados A la implementación De las obras Complementarias Que requiere La normalización Del nuevo hospital De Quillón Se trata De 13 lotes De terreno Que sumarían Más de 875 Metros cuadrados De superficie Los que serán Expropiados Permitiendo avanzar En las obras Todo este proceso Estará a cargo De la unidad técnica Del Servio Vamos a noticias Que se han generado En la provincia De Chiloé En la capital Provincial Ahí en Castro Se concretó Un puente aéreo Realizado por La sección De aéreos De carabineros Para el traslado De equipos médicos Con el fin De rescatar Órganos vitales El equipo voló Desde el aeródromo Gamboa de Castro Hasta el aeropuerto Tepual En Puerto Montt Para luego Volver a la capital Nacional Más detalles Vamos a conocer En esta siguiente nota Tras recibir Un llamado Por parte De un equipo médico Del hospital Sotero del Río De la región Metropolitana Se concretó Un puente aéreo Realizado por La sección Aérea De carabineros En la región De los lagos Para el traslado Desde Puerto Montt A Castro De un equipo médico Con el fin De rescatar Órganos vitales Para un posterior Transplante El helicóptero Institucional Viajó a Castro Con el equipo médico A cargo del médico Cirujano Javier Aurgus Aterrizando En el aeródromo Gamboa De la capital Provincial de Chiloé Quienes procedieron A realizar el retiro Y posterior traslado De órganos Desde el hospital Base de Castro A la región Metropolitana La aeronave Despegó Desde el aeródromo Antes mencionado Luego de la extracción De estos elementos Vitales De un paciente Del hospital Base de la capital Chilota Hasta el aeropuerto El Tepoal De Puerto Montt Finalizado el puente aéreo Realizado por carabineros El equipo médico Y los órganos Comenzaron de inmediato Su viaje de vuelta A Santiago En un avión Ambulancia privado En horas de la mañana Se recepciona Un llamado telefónico De parte de un equipo Médico Proviniente De la región Metropolitana Solicitando el traslado Desde la ciudad De Puerto Montt A la ciudad De Castro Una vez en Castro Este equipo Se traslada Al hospital Base Con la finalidad De realizar El retiro De órganos Carabineros Con el compromiso Que tiene con la comunidad Por intermedio De la sección Aérea De los lagos Realiza el traslado De este equipo Médico Junto a los órganos Hasta el aeropuerto Tepoal De Puerto Montt Equipo que continúa Su trayecto Hasta la aeropuerto Multropolitana Trasladando este tipo De órganos Con la finalidad De salvar vidas Al cierre De esta edición Aún no estaba claro El nombre De los posibles receptores Pues el Instituto De Salud Pública Realizará las pruebas Y estudios de compatibilidad Esperando que uno De los riñones Sea para algún receptor De la lista prioritaria Muy bien Y con esa noticia Nosotros vamos A una pequeña pausa comercial A la vuelta Estamos con más Informaciones Quédese junto A nosotros Somos Canal 2T de Quillón Estamos junto A ustedes A través de su canal Canal 2T de Quillón Revisando Las informaciones Que marcan La pauta Como una Provincial Regional Y también Nacional Bajo el amparo De indicadores Sanitarios Y de medidas Salubres Autoridades De ANCUD Solicitan Al Ministerio De Salud Al Minsal Perdón Levantar La cuarentena Fase 1 Que actualmente Se vive En esa comuna Ya que se supone Una situación Bastante compleja Para toda la población De esta comuna En su diario Vivir Más detalles Vamos a conocer En esta siguiente nota Ponga atención Con indicadores De contagio A la baja Sumada A la menor Movilidad Advertida Desde la puesta En marcha De la fase 1 Del plan Paso a paso La comuna De ANCUD Espera Que el jueves En el anuncio Del Ministerio De Salud Al menos Se concrete Un avance Al paso 2 De transición Así lo consignó El alcalde De esta comuna Quien dijo Acompañará Con un informe Del trabajo Sanitario local El oficio Al ministro De Salud Para que este Considere Modificaciones A la restricción Sanitaria Que desde el pasado 21 de noviembre Rige en esta comuna Nosotros estamos Muy confiados Que ojalá Este jueves El ministro De Salud Pueda Señalar De que la comuna De ANCUD Sale De esta cuarentena Total Nosotros como Equipo de atención Primaria Hemos hecho Todos los esfuerzos Para que eso ocurra Hemos bajado Considerablemente La cantidad De casos activos Cuando nosotros Entramos En cuarentena Total Teníamos Sobre los 140 casos Activos Hoy día Estamos por bajo Los 70 O sea Hemos reducido Ya en un 100% Y si hablamos De la positividad También Estábamos en un 16 Y fracción En positividad Al momento Que entramos A cuarentena Y hoy día Estamos bajo El 10 Entonces Hemos hecho La pega Y la hemos hecho bien Y ha colaborado Mucho la gente Para que eso ocurra Entonces yo Debiera Estar confiado Y así lo voy a solicitar Al ministro De salud Que puedan Terminar Con la cuarentena Total Y salir De la fase 1 Para pasar Al menos A la fase 2 Que sea Esta cuarentena Durante el fin De semana Para ir avanzando Ojalá A la 3 Y a la 4 Solamente Pedirle A la gente Que nos sigamos cuidando Nos sigamos protegiendo Para que No volvamos Nuevamente A tener Un alza De la cantidad De contagios Aquí en nuestra comuna La comuna Exhibió un trabajo Que debiera ser Considerado Por el ministro Indicó el alcalde Gómez Quien se refirió A la campaña Masiva De tomas De PCR En diversos sectores De la comuna E igualmente Al comportamiento De la población Que disminuyó En forma notoria Su movilidad Consignado esto En los reportes Oficiales De fiscalización Se ha disminuido Mucho La movilidad Ya Y eso Lógicamente Que es producto De que la comunidad Ha entendido Que esta situación Es grave Ya que no es solamente Un resfrío Que puede causar La muerte Y lamentablemente Nosotros hoy día Tenemos que lamentar La pérdida De algunas vidas humanas Producto Del COVID-19 Así que eso Ha ayudado también De que la gente Haga conciencia Se quede en su casa Salga cuando es Absolutamente Necesario salir Y de esta forma Vamos a evitar ¿Cierto? El seguir Propagando este virus Así este escenario El único parámetro De inquietud real En la comuna Se aprecia No en lo sanitario Todavía es el impacto Que esta medida Ha representado En el ámbito Laboral Productivo Yo creo que tenemos Que comenzar Ya a dar paso Para la reactivación Económica En nuestra En nuestra comuna Y eso Tenemos que hacerlo Lamentablemente También con un poco De presión Y la presión Por parte de la autoridad Está Y va a seguir estando Ya yo he manifestado Hasta el cansancio Que nunca estuve De acuerdo Con esta cuarentena Total Pero una vez Que la han impuesto Yo tengo que acatarla Soy la autoridad Y tengo que servir De ejemplo Para el resto De la comunidad Pero hoy día Le digo A la autoridad Sanitaria A nivel regional Le digo Al ministro A las autoridades Políticas Principalmente Desde el intendente Para arriba Necesitamos Darle oxígeno A Ancú Ancú Necesita Ir comenzando A abrir La parte comercial Para recuperarnos Si no Va a llegar El momento En que Muchos locales Van a tener Que irse a la quiebra Porque no han tenido Ingresos ya Por 6, 7 meses Y quizás un poco más Esperamos que Podamos tener Una pronta solución A esto Ya que Se ve que Los casos Han bajado Sustancialmente En Ancú Por tanto Le hacemos un llamado A las autoridades Que por favor Se sensibilicen Vean el problema Que está sucediendo Sobre todo En el comercio De una economía Como la nuestra Más aún Que estamos Con un cordón Sanitario Encima Que el cual No cumple un objetivo Por lo tanto Esperamos del ministro Esperamos de la autoridad Del nuevo La nueva serie Que tenga una visión Más integral Que tenga una visión Más amplia Donde de alguna forma Se nos den buenas noticias Se nos pueda Dejar trabajar Y de alguna manera Rescatar los negocios Que aún pueden rescatarse Porque aquí El tema es El endeudamiento El cierre local Y la salud De los comerciantes También Tanto del municipio Como también Del sector privado Existe la convicción Que independiente De los parámetros Que se adoptan Para la toma De decisiones En materia De la contingencia Sanitaria Por COVID-19 En el país ANCUD Presenta indicadores Que de una u otra forma Deben ser atendidos De aquí A la jornada De anuncios Del próximo jueves En otras informaciones Queremos comentarles Que el ministro De agricultura Destacó la importancia Del trabajo En conjunto Entre el sector Público Y privado Para impulsar La asociatividad En el sector Lechero De la ciudad De Frutillar La cual es Sumamente necesaria Para solventar A toda La región Vamos a revisar Detalles En este siguiente informe Una visita A la empresa De alimento Guañauca En Frutillar Que se dedica A producir Y vender Productos artesanales A través de una producción Basada en el pastoreo Efectó El ministro De agricultura Antonio Walker En la ocasión La autoridad Releció un llamado A que los productores Pequeños Se asocien Para que se integren De manera más vertical A la cadena De producción Lo que vemos aquí Lo que está haciendo Domingo Él tiene un rendimiento De 20.000 litros De leche por hectárea Debido a que Ha mejorado Sus praderas Y también que ha dado Le ha hecho un manejo A sus praderas Para obtener Estos rendimientos Esto también Hay que decirlo Esto Al tener este manejo De pradera Estamos siendo Un sumidero De CO2 Estamos captando CO2 También la genética La sanidad Que tiene el animal De los lagos Los rendimientos Por hectárea Que hemos visto acá La calidad De los quesos Tenemos que trabajar Muy de la mano Entre el sector Privado Entre el sector Público Durante la visita El ministro Walker Se reunió Con la directiva De Agro Yankihue Para abordar Temas de interés Para el sector Como el sello De vacas Que pastorean La tipificación De la carne Y la ley De fertilizantes Nos han contado Muy buenas noticias Agro Yankihue Respecto De la asociatividad La unión Hace la fuerza Hay que romper El individualismo Tenemos que unirnos Para transferir Conocimiento Los grupos De transferencia Tecnológica Son fundamentales Mira y por suerte Desde el ministerio De agricultura Se han dado Las condiciones Y ellos están Atentos Y disponibles Para apoyarnos En las distintas Iniciativas Yo creo que El momento De que vayamos Concretando Ciertos proyectos Que tenemos Estamos en ese terreno Y me parece Que de esa manera Vamos a permitir Que los productores Puedan integrarse Más verticalmente En la cadena De valor Y de esa manera Poder participar En mayor grado De los negocios Ganaderos Ya sea lechero Productor de carne O cultivos Tradicionales O frutales Lo que estemos Produciendo A nivel de campo Solo La verdad Es que estamos Muy expuestos A precios Que no necesariamente Son los más adecuados En su momento Que no nos permiten Cubrir los costos De producción De manera que Si podemos Integrarnos En la cadena Vamos a lograr Una mayor rentabilidad Y para mí El mejor subsidio Que puede existir Es un precio Razonable Que te permita Alcanzar La rentabilidad Necesaria Para mantenerte En el negocio Y poderte desarrollar Frutillar Es una de las comunas De la apretada agenda De actividades Que está desarrollando El ministro de Agricultura En la región de Los Lagos Visita que incluye La provincia de Chiloé Junto al director nacional De INDAP Carlos Recondo Gracias por ver el video Muy bien Ya está en su pantalla El pronóstico del tiempo Como todos los días Lunes, miércoles Y viernes Revisamos la información Que nos entrega La dirección meteorológica De Chile Que nos actualiza Nuestro colega Miguel Matos La máxima Que se registró El día de hoy 20 grados Por eso Tanto calor Durante la tarde Y todavía se siente El calor Como dicen Los antiguos En nuestra comuna O en nuestra zona En nuestro territorio Está bastante bochornado Hay harto Harto bochorno Como dicen por ahí La mínima 11 grados Bastante alta También por lo demás No estamos tan acostumbrados El día martes Y miércoles Día martes Se pronostican Algunas lluvias Chubascos Sobre los cielos De Quillón Con una mínima De 10 grados Y la máxima Bastante alta También de 16 El día miércoles 17 La máxima Y la mínima De 7 grados Nubosidad Parcial El día miércoles Es la información Que nos entrega La Dirección Meteorológica De Chile Nosotros se lo compartimos A través de nuestro informativo A través de Canal 2 TV De Quillón Y de esta forma Nosotros nos comenzamos A despedir Como siempre Agradecemos La tremenda sintonía Que nos entregan A través de la señal abierta Canal 2 A través de la empresa TV Nel Cable Canal número 7 En alta definición Canal 21.1 Y un saludo cordial Para nuestros amigos De las redes sociales Que están muy atentos A nuestras transmisiones Y aprovechamos de agradecer A todos quienes Han depositado Y han apoyado A la familia Del pequeño Ian Mariman Lou Que se encuentra grave Ahí en el Hospital San Borja En Santiago Han apoyado a la familia También con recursos económicos La familia Nos contactamos Durante el transcurso de la tarde Estaba muy Pero muy agradecida también Y es por eso Que queríamos hacer mención De todos los que colaboraron Que se conectaron Durante el día domingo En esa información Y empezaron a depositar De inmediato Y usted también Lo puede seguir haciendo Esto Le dijeron Ya que va para Un buen tiempo Donde va a tener Que tener una recuperación Y también Obviamente Se necesitan gastos De estadías De locomoción De alimentación Para quienes van a estar allá Acompañando también A la mamita De pequeño Y un abrazo Para ellos Y un abrazo También para ustedes Amigos y amigas De Canal 2 TV Quillón Y de las redes sociales Nos despedimos Nos despedimos El día miércoles Con más informaciones Disfruten del día feriado El día de mañana Martes feriado Disfrútenlo en familia Recuerden que estamos Viviendo una pandemia Y es importante Que nos cuidemos Nosotros nos encontramos El miércoles Chao Que estén bien Con el auspicio de Eco Maderas Tienda y farmacia Quellón Farretería Carlitos El Quellonino.cl Cable Sur Nueva app Canal 2 Disponible en Play Store Hemos presentado Canal 2 Noticias